Ah bueno, lo que estamos haciendo ya es dándole un toque final, colocándole seguro de carro, para que el niño vaya un poco más seguro. Con 24 años de experiencia, don Rafael Cornejo, técnico en mantenimiento de juegos mecánicos, nos cuenta que ya está todo listo para recibir a los cientos de salvadoreños, que visitarán las afueras del Estadio Cuscatlán, donde están las diferentes ruedas para las fiestas agostinas. Bueno, aquí tenemos Tempel, Gavitrón, Crecidán, Barco, Zipper, Tagadá, Crecichopper, Disco, Tornado, Caballo, Telecombate, tenemos Carros Chocones, tenemos Gusano, tenemos Guaqui Safari, tenemos Pulpo y variedad de infantiles, de todo un poco, para que la gente venga a divertir y bueno, a lo grande va. Añade que el proceso no es nada fácil, pues todo va desde la instalación hasta el desmontaje, y que son al menos 45 personas para armarlos. Nosotros andamos un equipo directamente, lo que es la gira internacional, y nosotros hacemos un montaje de tres días y un desmontaje de tres días también. De aquí salimos para la Fera Internacional de la Independencia en Chela, salimos para Costa Rica en diciembre, la Fera Internacional del Zapote, salimos para Panamá, la Fera Internacional de la Chorrera, salimos para la capital de la Panamá, los carnavales, Feria de Colón Internacional, Azuero Internacional. Pero el campo de la feria no solo son ruedas, vendedores de dulces también dicen tener todo listo, y esperan que la afluencia de visitantes crezca para estas fiestas agostinas 2019. Que todas las personas, verdad, se sientan complacidas con el producto que nosotros les traemos. Traemos aproximadamente 52, 55 clases diferentes de dulces. Entre ellos yo les puedo mencionar, está el dulce de camote, el dulce de leche, el coco rallado, nance, tamarindo, la jalea de manzana, y infinidad, ¿verdad? Desde el año 2015, el campo de la feria se realiza en las afueras del Estadio Cuscatlán y ofrece diversión para grandes y pequeños. Las fiestas son en honor al Divino Salvador del Mundo y se realizan del 1 al 6 de agosto. Con imágenes de Roberto Martínez, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias.